Y el nuevo foco de la pandemia a nivel global está en las Américas. Las posturas políticas de los gobiernos y la falta de recursos son el principal desafío en la lucha contra el COVID-19. En Perú, los reos del centro penitenciario Miguel Castro iniciaron una reyerta. Más de 500 de ellos se trincheraron en un patio con los cuerpos de dos presuntas víctimas de COVID-19. De los 30.000 infectados en el país, más de 1.500 de ellos son reos. 15 han fallecido a la fecha. En Brasil, la cifra total de muertes superó los 5.000, con más de 400 muertes diarias en los últimos tres días. Además de ignorar las recomendaciones de la OMS, el presidente Jair Bolsonaro se exculpó de ser responsable del brote más grande en Sudamérica. ¿Qué? ¿Qué quieren que haga? No siento, pero ¿qué quieren que haga? ¿Acaso yo me llamo el Mesías Jair Bolsonaro? No hago milagros. A pesar de los estragos en el continente, las primeras pruebas clínicas en los Estados Unidos para un nuevo tratamiento en contra del virus dieron resultados prometedores. La información comprueba que rendicivir tiene efectos positivos claros, disminuye el tiempo de recuperación. Esto es muy importante. Si vemos al tiempo de recuperación con rendicivir es 11 días, mientras que sin rendicivir es aproximadamente 145.31% de mejoría. No es el 100%, pero es importante y demuestra que el concepto científico funciona y puede bloquear al virus. La región enfrenta nuevos retos. La Organización Panamericana de la Salud perdió 60% de su financiamiento. Y expertos temen que la falta de coordinación regional impida el control de la propagación del virus. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.